La Unidad Empresarial de Base de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos en Santiago de Cuba cumple de manera eficiente y eficaz con su razón de existir, que es la instalación, puesta en marcha, mantenimiento, explotación y reparación de grupos electrógenos en el sector estatal. Geisel tiene impacto en la sociedad porque al brindar estos servicios vitales la población mejora la calidad de vida. Esto es fundamental para el cumplimiento de que el verano pasado de la población de Cuba fuera un verano tranquilo, con estabilidad energética. Nosotros definimos, fue un factor importante en esa parte de la generación en el sentido general. Nosotros también nos preparamos ahora, en este momento estamos enfracados en la preparación para el invierno. O sea, atenuamos el tema de los apagones a men de las dificultades que hoy tenemos, sobre todo con la materia prima fundamental, que es el combustible. Hoy nosotros aseguramos el impacto de la población sea el menor posible. Perteneciente al Sindicato de Energía y Minas, la UEB de Grupos Electrógenos sobresale por sus resultados y el compromiso de sus trabajadores. Esta central tiene como función principal la generación de energía hacia el sistema energético nacional. Nosotros preferentemente tenemos como objetivo fundamental es la disponibilidad y la eficiencia. Nosotros trabajamos con combustible diésel, que sabemos la asociación que tiene el país con la disponibilidad de combustible. Y nosotros hacemos planes de trabajo, tenemos que buscar cómo podemos generar con eficiencia. Y eso es trabajando con los trabajadores, trabajando con los obreros, con los mecánicos, con los eléctricos, con el mismo personal, hablando de evitar averías, evitar derrames, evitar derrames combustibles. Nosotros aquí preferentemente recibimos alrededor de 5, 6, 7 bailas de combustible, así bastante litros. Ahora consumimos alrededor de 350 mil litros mensuales, así que es un nivel alto de combustible. Y por supuesto los INS de consumo de un plan de 2.15 lo tenemos en 2.11, 2.12, de acuerdo a cómo se comporta el mes. Este 2024, la Unidad Empresarial de Base de Santiago de Cuba prevé superar los indicadores positivos, aportando al país y al sistema electroenergético nacional. José Vladimir y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.